Y acá seguimos en la ruta de la ciencia con otro crack de la ciencia. Este señor sí que sabe de cosas, de historias y de ciencia. Vamos a recibir con aplausos, alegría y entusiasmo al profesor José Daniel. Profe, bienvenido. Mi nombre es José Daniel Muñoz, soy físico y profesor de física aquí en la Universidad Nacional de Colombia y me dedico a la simulación numérica de sistemas físicos. Cuando yo era chiquito me encantaba la astronomía, me encantaban las historias de los agujeros negros y de las galaxias y de todo eso y me la pasaban leyendo libros de astronomía. Yo quería ser astrónomo y nunca vi física en el colegio hasta que llegué a décimo y cuando llegué a décimo me encantó. La física son ideas. Ideas, por ejemplo, el movimiento es una idea y que va de derecho y tal cosa. La fuerza es una idea que yo empujo o jalo. La velocidad es una idea. ¿Qué tan rápido me muevo? Es algo que nosotros conocemos en la vida cotidiana, que todos los días hablamos de velocidad y hablamos de que usted me empujó y cosas así. La física tiene que ver con eso, con las cosas que son cotidianas. Uno, dos y tres. Si ven, el balón se espichó igual a ambos lados. Las fuerzas son iguales, pero el efecto es diferente. El efecto es diferente porque el efecto es dividido por la masa. Entre mallas grandes y a la masa, menos efecto hay. Por eso, si un tractomula se choca contra un Renault 4, el pobre Renault 4 sale a volar y al tractomula no le pasa nada, aunque las fuerzas son iguales. Para mí vale la pena ser científico y astrónomo, ya que también uno aprende cosas nuevas y también puede ser reconocido. También puede dar charlas y enseñarle a otras personas lo que pueden hacer y lo que pueden lograr. Creo que lo más importante para ser un científico es que uno se sienta feliz cuando entiende cómo funciona algo. O sea, es poder sentir ese placer, ese placer de que ¡ah! ya entendí cómo funciona esto, cómo es que las células se reproducen, cómo es que las pelotas caen y rebotan. Cuando yo logro entender eso y siento ese placer, eso es lo más importante para ser científico. Chan, chachachan, 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 ayúdame ahí con un... Métele batería, métele una batería a este momento. Mejor no le metas nada, lo hago yo. Listo, va, uno, dos. No te lo puedo creer. Ay, no, 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 chicos, les quiero decir algo, esto no es magia, esto es... ¡Ciencia! Pues a mí me gustó cuando él nos estaba contando sobre que cuando él era pequeño le gustaba sobre los agujeros negros, es sobre que en el espacio todo tiene... bueno, todo está... no tiene un punto fijo, sino que todo va recto. La ciencia es muy chévere, o sea, dedicarse a la ciencia es súper divertido, es muy fácil, aquí en casi todas las universidades grandes del país se puede aprender ciencia y también tener un impacto real. Y en las universidades en Colombia hay mucho trabajo para científicos y también en las industrias, porque las industrias tienen problemas y si ustedes ven todas las cosas de todos los días, de nuestra biodiversidad, de las carreteras, de las ciénagas, eso también son áreas de trabajo para nosotros los científicos. Entonces, los invito a construir con nosotros la ciencia.